Y el audio de una charla de Darío Acevedo, actual director del Centro de Memoria Histórica, revela lo que parece ser una decisión de censurar el proyecto de museo de memoria prometido a las víctimas de la guerra. Juliana Ramírez. Claudia, literalmente Acevedo dice que, comillas, va a haber cambios en el guión, refiriéndose a las propuestas en curso para la creación de este museo, cuyo propósito era reconstruir las atrocidades de la guerra para que no se repitan. El museo no tiene por qué aclararle a nadie, porque no es su función, en cuál fue la naturaleza del conflicto y cuál es la caracterización que se haga del mismo. El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad encargada de convertir en realidad el museo de la memoria de una guerra de más de 50 años, llegó a este cargo hace ocho meses en medio de una polémica por su confesa de ideología de ultraderecha y su negación del conflicto armado. Nosotros tenemos una filosofía de que ojalá la memoria no nos divida más, porque si es para eso, es mejor no hacer nada. Pareciendo que les da la razón a sus críticos, el pasado martes 29 de octubre, Darío Acevedo se reunió con su equipo para informarle las modificaciones que hará el proyecto de Museo de Memoria Histórica. ¿Va a haber cambios en el guión? Sí. ¿Voy a agarrar con todo? No. Yo tendré en cuenta algunas cosas de la conceptualización, sí, pero siempre y cuando seamos consecuentes con lo que se dice. El guión y la conceptualización del museo contó con la participación de organizaciones de víctimas. Agua, tierra y cuerpo fueron los ejes escogidos por las víctimas como metáforas de distintos aspectos del conflicto encargadas de contar las historias de las comunidades. Cuando era hablar un río, perdónenme muchachos, está muy bien para una obra literaria, una poesía. Recuerden cómo se burlaban de maduro porque hablaba con un pajarito. Acevedo dejó claro su descontento con el proceso que se hizo con las víctimas y por ello él y expertos externos que contrate dirán la última palabra sobre lo que se puede publicar o no. Lo que yo estoy pensando en adelante es conformar un equipo de unas cinco personas que revisen todo lo que se ha hecho, que evalúen, seguramente encontrarán aportes. Lo importante es diseñar una concepción que le sirva a todo el mundo. En la charla con sus colaboradores dejó claro que él mismo tomó la decisión de censurar algunas obras de los proyectos pilotos de este museo que se llevan a cabo en Cali, Villavicencio y Cúcuta. En esta última ciudad, por aspectos que no le parecieron al director, sacaron de la exhibición algunas obras. En este momento me tocó hacerlo a mí porque teníamos un problema con la de Villavicencio, con la de Cali y luego con la de Cúcuta. Me tocó decir a mí por... Con el argumento de que el conflicto es un tema político, Darío Acevedo asegura que en el Museo Nacional de Víctimas no podrá haber mediadores narradores que expliquen las obras porque implicaría que se transfieran sus supuestas ideologías a los visitantes.